... Estamos en este espacio de entrevistas agradecido siempre porque usted nos acompaña y porque se juntó a la televisión. Es importante empezar a abordar el tema, por ejemplo, de la aplicación para poder destinar el 15% del segundo aguinaldo en la adquisición de productos nacionales. Esto ya está en vigencia, sin embargo hay algunos temas que tenemos que conocer, que tenemos que explicar porque la aplicación del mismo involucra el destinar este 15% para los productos nacionales. Está con nosotros Nicolás Lagona, director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información, la GETIC. Es un gusto que nos acompañe. Bienvenido, buenas noches, Nicolás. Gracias, un saludo a todos los televidentes. Aquí prestos para aclarar algunas dudas que han ido surgiendo conforme se ha liberado la aplicación para el gasto de este 15% del doble aguinaldo. ¿Cómo está la aplicación? ¿Ya está funcionando la aplicación como tal? Sí, toda la parte informática está funcionando muy bien. Hemos hecho todas las pruebas pertinentes por justamente las dudas que surgían de algunas personas. Hemos hecho más pruebas, hemos verificado que todo está funcionando y está todo presto, listo para toda la operativa. Sin embargo, sí se han presentado problemas, sobre todo de carácter operativo, con respecto a la declaración por parte de los empleadores, tanto del sector público como privado, de la generación de las planillas y de la conciliación de los pagos. Han hecho depósitos sin haber verificado los códigos que tenían que verificar en la plataforma. Otros han cargado las planillas pero sin los teléfonos celulares. Otros directamente no han cargado planillas, simplemente han ido y han depositado cierto monto en el banco. Entonces, ahora estamos en el proceso de depuración y de conciliación de todos estos montos. No hay que olvidar que se trata de dinero y hay que garantizar que el trabajador reciba el monto correspondiente exacto y que el monto de dinero sea el preciso. Por tanto, estamos en ese proceso, depurando las planillas. ¿Es como que hay cruzado de información, de revisar estos datos? En algunos casos tenemos que cruzar el extracto bancario que nos ha reportado el Banco Unión con los que han declarado sus planillas. Y algunos no coinciden, tenemos que hacer coincidir, verificar que coincidan todos estos datos. Pero hay otros que nos han reportado el depósito del dinero pero nunca registraron la planilla. Entonces, no sabemos este monto de dinero a qué trabajador tenemos que asignarlo. Eso lo vamos a trabajar toda esta semana con los empleadores, tanto del sector público como privado, para ir identificando cada depósito a qué trabajadores corresponde para ya asignarles en la plataforma el dinero que les corresponde. ¿De cuántas personas antes, Nicolás, estamos hablando? ¿Cómo ustedes tienen el dato ya registrado? El último reporte que yo tengo son 371 mil personas registradas en la plataforma, de las cuales 100 mil tienen, es decir, un cuarto, 25% tiene su carnet de identidad, su teléfono y todos los datos y el abono del dinero reportado. Las restantes 300 mil, casi 270 mil, casi 300 mil, todavía no tienen, les falta algún dato, les falta el monto, les falta el carnet de identidad. Entonces, poco a poco hay que ir regularizando este proceso. Hay cuatro sectores muy importantes ahí, fuerzas armadas, el sector de salud, el magisterio y la policía, que cubren casi el total de este porcentaje, de los cuales todavía no tenemos sus planillas conciliadas. Entonces, vamos a trabajar con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Educación para ir consolidando todos los datos necesarios de las personas. Del resto ya estamos terminando de consolidar, con el sector privado nos faltan algunas empresas que han hecho depósitos sin identificar cuál es la planilla para la cual había que asignar estos recursos. En fin, hay una serie de temas operativos que tenemos que ir resolviendo con los empleadores que no han hecho la declaración completa como tenía que hacerse. ¿Hay tiempo todavía para esto? Sí. O sea, estamos dentro del plazo. Un poco parte de los problemas que surgieron fue porque el plazo era el 31 de diciembre, entonces todos se lanzaron como sea al banco a pagar para cumplir con lo que estipula la ley y olvidaron todos los procedimientos de declarar una planilla, decir a qué trabajador le corresponde cuánto, etc. Pero vamos a ir resolviendo, vamos a ir resolviendo estos problemas. Desde el día lunes van a tener una pestañita ahí donde vamos a publicar toda la lista de todas las empresas y entidades públicas que ya han declarado todo y a cuáles les falta, de modo que el trabajador sepa si es que la empresa o la entidad pública para la que trabaja ha declarado ya todo completo o le falta completar información y exigir obviamente a su unidad de recursos humanos que lo haga. O sea, a la persona donde esté, en el área que se puede ingresar y ver si ya está habilitado, si tiene todo. Actualmente ya tenemos un registro, si quieren les muestro, esto es individual, personal. Vamos a ver, vamos con esta cámara. ¿Es posible esta de acá? Sí, estamos con esa. Porque es importante conocer también la forma en la que uno puede acceder, y para ello es la misma aplicación que tenemos. Estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Esta es la página www.dobleaguinaldo.gov.bo www.dobleaguinaldo.gov.bo Ustedes entran ahí y en esta pestañita de acá dice verificar si tu celular está registrado. Pican ahí y les va a pedir estos tres datos, tres campos. El primero es el número de carnet, el segundo es la fecha de nacimiento y el tercero es el celular. Ahí yo le estoy poniendo cualquier número, le ponen consultar y en un ratito les aparece el letrero que les informa si es que la página está, perdón, si es que la persona ya está habilitada en la plataforma o todavía no ha sido habilitada. La mayoría en este momento le está saliendo que no y piensan que es un error del sistema o que es un error de la aplicación. Sin embargo, el problema es que todavía los empleadores no han registrado estos datos que te mencionaba. Entonces, lo que vamos a hacer es, además de esta verificación individual, vamos a hacer una verificación por empresa. Digamos, tú trabajas para Avia Yala, vas a poder ingresar a Avia Yala y te va a avisar si ya pagó, ya registró los números de teléfono y ya está toda la planilla. Entonces, ya puedes registrarte en la aplicación. Si te dice ahí, no, Avia Yala todavía no ha registrado los números de teléfono, significa que todavía no vas a poder registrarte con la aplicación. Entonces, creo que con eso vamos a absorber un poquito mejor las dudas para que la gente sepa si es un problema individual, personal de su cuenta o es un problema de toda la entidad para la cual trabaja que todavía no ha registrado bien los datos. Muy bien. Eso es para verificar el punto. Eso es para verificar. Después, la aplicación, si nos saliera positivo, somos de esos 100,000 afortunados que ya están registrados, que ya están habilitados. Entonces, vamos a poder ingresar a la aplicación. Esta es la primera pantalla de la aplicación. Este es el, cuando uno descarga la aplicación, la instala. Esta es la primera pantalla que le aparece en el momento de que es necesario. Esa es cuando ya está registrado, ¿no? Cuando ya está habilitado. Está habilitado para destinar. Entonces, la primera vez, ustedes van a ver esta pantalla. Mira, aquí creo que no se puede leer, pero aquí nos está pidiendo nuestra cédula de identidad, el carnet de identidad. Acá nos está pidiendo el teléfono celular, que es el mismo que tiene que haber registrado nuestro empleador. Y un PIN. Sobre este PIN ha habido igual algunas dudas. No es un PIN que alguien nos los va a dar. Nosotros lo asignamos. Es para la seguridad de nuestra aplicación. Nosotros le ponemos el PIN que queramos. Ustedes escogen entre cuatro y ocho números el PIN que quieran y lo ingresan. Ponemos ingresar y nos aparece esta otra pantalla y nos va a llegar un SMS a nuestro celular. Nos va a llegar un mensajito que nos va a dar un código de cuatro dígitos. Ponemos ese código para confirmar que es nuestro celular el que estamos utilizando. Y ustedes entran a esta pantalla. Esta es la más importante porque ese formulario, el anterior que les mostré, simplemente va a aparecer la primera vez. La segunda ya no, la tercera tampoco. Ya se abre y aparece directamente esta pantalla. En esta pantalla lo que ustedes tienen es un código, un número. Si ustedes ven ahí hay un número, en este caso 005657. Y este número cambia. Cada 30 segundos se genera otro y otro y otro y otro y va cambiando. Este es el código que le vamos a dictar al personal de ventas de la empresa que nos venda los productos nacionales. Le vamos a dictar este código. Ven, ya ha cambiado. Ahora es 99, 91, 80. Entonces, si yo estoy comprando algo, llevo los productos nacionales y la persona que está en la caja me va a pedir mi carnet de identidad y este código. Nada más. Con eso ya está hecha la compra. Una vez que han escogido y han confirmado cuál es el monto, le dictan este código y su carnet de identidad y ya está hecha la compra. Ese es el proceso básico de la compra de productos. En esta otra pestañita de aquí que tenemos, creo que no se ve, pero acá abajo, la segunda pestañita que se puede ver acá, lo que nos muestra es el extracto. Si podemos subir un poquito con la cámara. Subir. Acá arriba. Eso, acá vemos el extracto. Dice abono. Se ha abonado esta cuenta, 1,800 bolivianos. ¿En qué fecha? Y los gastos que hagamos también van a ir apareciendo en esta pantalla y van a poder ir viendo cuáles son todos los gastos que han hecho. Compramos zapatos en una tienda, aparece aquí, venta de zapatos, tal fecha, tal monto. Al día siguiente, venta de mermelada en tal lugar, tal fecha, para llevar unas cuentas precisas de qué es lo que hemos adquirido con nuestro doble guinaldo. En la tercera pestañita vamos a tener por departamento los productos. Entonces, digamos, yo quiero comprar mermelada, pero no sé dónde hay. No sé si hay alguna empresa que le esté vendiendo. Entonces, le pongo mermelada y aquí me avisa. Hay una empresa que vende mermelada de durazno, de frutilla y de arándanos. Me da todos los datos. Entonces, puedo saber dónde ir a comprar esos productos. Ajá, qué leo. Y en la última pestaña, ustedes seleccionan el departamento, La Paz. Nuevamente vamos a seleccionar y nos lleva un mapa. Este mapa va a ir cargando en un momento y nos va a mostrar cuáles son los lugares donde hay puntos de venta autorizados. Cuáles son los lugares del país donde ya está, donde ya es posible hacer las compras con este 15% del doble guinaldo. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, un punto de venta. Lo marcamos ahí y nos da el nombre de la empresa y la dirección. En este caso, en la avenida 6 de agosto. Y así podemos ir buscando. Aquí hay otro punto de venta. Este está en la avenida Hernando Siles. Creo que no se logra ver muy bien. Ahora sí, ¿no? Este es un punto de venta. Y así, bueno, vamos encontrando los puntos de venta. La idea es darle la mayor funcionalidad posible a la población. Pero lo más importante es este, el código principal, que es para poder realizar la compra de productos. Ese código, una vez que lo registramos, ¿es el único que tenemos que pasar? Sí, es lo único. Solo le va a pedir el número de carnet y este código. Y con eso ya está la compra, se queda hecha. Y en la otra pestañita, ustedes ya pueden ver que ya han hecho una compra. Entonces, estamos a la espera. Solo 100 mil ahorita están habilitados. Sí, el 25% ya va a poder registrarse. Yo creo que es un proceso, ¿no? Es la primera vez que se hace una cosa así, que se hace el pago de un beneficio social a través de medios electrónicos. Hemos encontrado problemas como que habían planillas de municipios, de gobernaciones, donde el carnet de identidad no es el correcto, la fecha de nacimiento tampoco. Es decir, no sabes quién está trabajando realmente en tu entidad. Y son problemas que arrastramos de mucho tiempo porque no habían mecanismos electrónicos para hacer estos procesos. Y creo que con este proceso vamos depurando todo eso. Nosotros hemos ido contrastando esta información y les hemos devuelto cuando había errores. Entonces, se han ido depurando, corrigiendo. En la oficina virtual del Ministerio de Trabajo, igual, en seis meses, hemos logrado ya consolidar una base de datos de 600 mil trabajadores que ya tienen su carnet de identidad y su fecha de nacimiento y su nombre correcto, ¿no? Porque hasta ahora teníamos, no sé, casi un 20% de la base de datos de los trabajadores no era correcta, ¿no? No coincidía el carnet, no coincidía el nombre, estaba mal escrito. Había una serie de problemas. Hoy tenemos bases de datos mucho más sólidas, depuradas. Y este es parte de ese proceso, ¿no? De ir depurando las planillas de trabajadores del sector público, de ir generando mecanismos electrónicos de pago, de que nos acostumbremos todos a seguir estos procedimientos. ¿Qué nos abre las puertas? Esta aplicación es de que podamos pagar cualquier tipo de beneficio social a través de la aplicación más adelante. Ya teniendo a las empresas registradas, ya teniendo a los trabajadores registrados, va a ser mucho más fácil generar un nuevo beneficio a través de medios electrónicos. Se añade típico este tipo de falencias, ¿no? Estos errores que se presentan. Sí. ¿Y cómo les ha ido con los municipios? Son, digamos, como que más alejados. Los municipios han hecho barbaridades también. Sí. La mayoría ha ido a depositar, algunos hasta ahora no han depositado los recursos correspondientes al doble guinaldo. Entonces, más bien, estamos identificando a todos para ir a... Bueno, en el caso de las entidades públicas, no sé, es más fácil. Podemos llamarlos y pedirles que registren, insistirles, coordinar con el Ministerio de Economía también para que los presionen, para que podamos tener ya todas las listas en orden y depuradas. Pero creo que la informática nos permite eso, ¿no? Saber qué está pasando aquí, cuánto se declararon, dónde están, si están, si no están, si los registraron o no los registraron. Lo que antes no hubiéramos sabido. Si dábamos la orden de se paga el doble guinaldo y ya, y nadie dice nada, entonces tal vez alguien no paga, ¿no? Y no queda el registro. ¿Cómo verificar aquello? Y te preguntaba por lo de las zonas más alejadas, porque acá se están teniendo problemas, en la ciudad se están teniendo problemas, la información también tiene que llegar, se tiene que hacer la cobertura en todo el país, ¿están con eso? Sí, los municipios tienen acceso a Internet. Yo creo que el problema más grande fue que decidimos, como siempre, hacer las cosas el último día. El 31 de diciembre se abalanzaron todos sobre los bancos, estuvimos hablando con el Banco Unión, y nos decían, tengo la sucursal llena, ya eran las 5 de la tarde, 6, ya tenían que cerrar las agencias, el 31 de diciembre, y nos decían, está lleno, la gente dice que no va a salir de aquí hasta que no les recibamos su pago, porque si no tenías este código no te dejábamos hacer el pago. Y entonces dijeron, les tengo que abrir la cuenta, si no van a incumplir, incurren en multas, ¿no? Entonces terminaron aceptando el dinero sin que se hayan registrado las planillas, sin que se hayan registrado los teléfonos celulares, todos los procedimientos que se tenían que seguir no se hicieron, y porque era el último día y porque todos, o una muy buena parte, decidió hacerlo el último día. Con quien menos problemas hemos tenido es con el órgano central de gobierno, creo que es el más ordenado, las entidades públicas han declarado sus planillas, algunas no han declarado los teléfonos, pero sí las planillas están todas declaradas, los montos son precisos, son exactos, coinciden exactamente entre los depósitos y el registro que tenemos nosotros en las planillas, sin embargo hay una gran cantidad de entidades públicas que ha hecho las cosas muy desordenadas. Nos imaginamos, ¿el tema de los privados todavía se están registrando? Privados, hay varios que se han registrado, no es tan grande como el sector público, pero hay muchos privados que han decidido utilizar la plataforma, muchos de ellos igual han cometido algunos errores o no han hecho las cosas completas, pero hay muchos que sí, que han presentado ya sus planillas bien declaradas con todos los datos correspondientes para que sus trabajadores puedan acceder a este beneficio. Lo otro que nos falta, que también va a suceder en la siguiente semana, es la capacitación a quienes quieren vender productos. Hay varios que ya están registrados, que han registrado incluso algunos puntos de venta, pero no entienden bien cómo desarrollar la operativa día a día. Y eso también estamos haciendo capacitaciones aquí en La Paz el día martes, miércoles y jueves vamos a hacer en los restantes ocho departamentos del país. Perfecto, para quienes ya estén habilitados, ¿esto y esto para verificar? ¿A partir de cuándo va a estar la verificación de si yo y mi empresa está con todos los...? La que les he mostrado, la individual, la personal, esa ya está, está desde antes de ayer. La nueva, la que vamos a hacer para ver si la empresa en la que yo trabajo, la entidad pública en la que yo trabajo ya ha declarado o no, esa todavía va a estar desde el día lunes. Ah, desde el lunes ya uno puede verificar. Sí, es parte de las empresas, la parte individual ya está, pueden verificar en este momento. Si les dice usted no está bien registrado, igual es que hay algún problema con la entidad pública o con la entidad pública o privada con la que está trabajando. Una última consulta, ¿cuántas empresas les ha ido bien con el registro de las empresas que van a prestar los productos? Sí, mira, yo tenía el dato hasta ayer, había 500 solicitudes de empresas, 500 empresas que querían vender productos nacionales, y teníamos 250, 270 ya aprobadas, que ya podían empezar a vender. El resto estaba a la espera de la aprobación del Ministerio de Desarrollo Productivo, así que me imagino que hoy ya estamos por encima de las 300, 350 empresas que pueden vender productos para el doble aguinaldo. Eso ha funcionado muy bien. Donde nos está faltando es capacitarlos para que ya empiecen a operar el día a día. Incluso con EMAPA nos ha pasado que no podían explicarle a la gente cómo era la operativa, entonces ya el día de hoy hemos hecho una capacitación con ellos. El día martes vamos a trabajar con tanto empresas públicas como privadas, y el miércoles y el jueves en los restantes ocho departamentos del país para ya cubrir toda esa necesidad o la necesidad de capacitación que hay de parte de los operadores de las empresas. Es la primera vez que se desarrolla y bueno, estamos en eso. Hay que seguir los pasos, preguntar, y lo bueno es que uno si tiene problemas puede dirigirse, hacer consultas, Sí, hemos habilitado dos líneas telefónicas, el 212-0441, el 800-10-1039, en Facebook, en WhatsApp, también en Twitter, estamos con arroba doble aguinaldo, aguinaldo, doble aguinaldo Bolivia. Y nada, estamos ahí atendiendo, está un poquito saturado, a veces tardamos en responderles, puede ser que en este texto ayer y hoy hemos estado con retraso un poquito la cola de mensajes que no hemos podido responder, toda la noche vamos a estar respondiendo para hacerles llegar, porque realmente son muchas las consultas. Me imagino. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti.